Simulado en el Calvario Y mostró su amor por mí Todo peso del pecado Sus dos pecados Encima él llevó Y en un momento importante Y en un distante Muy decisivo Fue por él o por mi amado Mi amado padre Quería mi saltar Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me redime Preciosa sangre La sangre de Jesús Despreciado y desechado El varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias Y fue herido Por nuestra rebelión Más angustiado Más angustiado y afligido Hasta la muerte Hasta la muerte Uno abrió su boca Más angustiado De su trono hasta el pesebre Del pesebre al calvario Y del calvario Y del calvario a mí Sangre que me da la paz Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Preciosa sangre Preciosa sangre La sangre de Jesús La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica Sangre que me purifica Sangre que me redime Sangre que me redime Transpeción Vázquez Famre länger Comer ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!